Hoy desde la Escuela Superior de Gastronomía vamos a hacer un curso en el cual vamos a estar viendo todas las técnicas relacionadas a la elaboración con chocolate. Vamos a hablar por un lado de los aspectos básicos que son el templado de chocolate, vamos a elaborar nuestro propio chocolate a partir de un proceso que es a través de un melanché, que es una máquina que es una especie de molino de piedra, en el cual vamos a elaborar un chocolate a partir de cacao criollo originario de Perú, cacao orgánico. Luego vamos a hacer dos rellenos, dos técnicas distintas de rellenos de bombones y por último la técnica de moldeado y decoración de los moldes. Al finalizar vamos a desmoldar todo lo que produjimos y vamos a hacer una degustación. Así que bueno, espero que lo disfruten. Hoy lo que vamos a hacer es con una máquina de laboratorio reproducir todo el proceso del cacao. Vamos a ir desde el grano de cacao hasta el producto terminado. La máquina que vamos a usar es una máquina que se llama melanché. El melanché básicamente es, ahora lo voy a desarmar para que lo vean, tiene un poquito de chocolate de esta mañana. Van a ver ahí, es una especie de molino de piedra. Ahí tenemos dos ruedas cónicas de piedra y a su vez el recipiente abajo también tiene el fondo de piedra, el mismo material. Es una piedra especial, bastante abrasiva, que lo que va a hacer es ir simultáneamente moliendo, refinando y luego concando el chocolate. Va a hacer todo el proceso en una sola máquina, en un solo equipo. Vamos a partir obviamente desde el origen, que es el grano de cacao. Yo ahora les traje para que vayan viendo la materia prima. Esto que tienen acá, esas son semillas de cacao criollo, originarias de Perú. Piensen que ese cacao que tienen ahí, menos del 1% del cacao del mundo es de esa especie. Estamos hablando de uno de los cacaos más preciados del mundo. Cacao criollo está únicamente fermentado y secado al sol. No tiene ningún otro tipo de proceso. Así es como llegan las semillas al productor de chocolate. Como les comenté otra vez, acá en Argentina solo una empresa fabrica el chocolate a partir del grano de cacao. Todos los demás compran licor de cacao, que vendría a ser ese producto ya tostado, descascarillado, transformado en esto, que es el nib, y molido y luego moldeado en forma de barras, que vendría a ser el licor de cacao. ¿Cuál es el problema con los que parten del licor de cacao? Que obviamente se pierde toda trazabilidad del grano. No tenemos claro el origen. Ahí puede haber cacao de distintos orígenes. Obviamente este cacao en particular nunca se mezcla con otros. Estamos hablando de un cacao muy fino y se deja casi exclusivamente para hacer productos varietales. Ahí tenemos entonces el cacao que tuvo el proceso de, obviamente, la recolección, la fermentación. ¿Se acuerdan que hablamos de que tenía, podía tener hasta siete días? Y una vez que se terminó de fermentar, se secó al sol en sistema de terrazas. Eso hecho todo en Perú. Eso lo hace todo el productor. No hay ningún otro tipo de intervención. Yo acá me adelanté un paso más que nada porque es la parte más engorrosa. Acá tenemos el cacao que lo tostamos así como está esa semilla. Fue tostada, después fue rota en un descascarillador y se separó de la cascarilla. Es por un sistema de tamices y también por aspiración. Y esto que tenemos acá es ya el nib de cacao. Ese es el interior del grano. Si quieren hasta lo pueden probar. El grano crudo no se lo recomiendo porque, como les decía otra vez, es un proceso bastante sucio. Hasta que no tiene tostado, ahí puede haber muchos hongos, levaduras y bacterias. Pero ahí ya tienen los precursores del sabor. Si quieren romper alguno de los granos, aprietenlo, rompanlo y van a ver que se va a desarmar y va a quedar algo parecido a lo que tenemos ahí. Les muestro eso que está ahí. Si lo rompemos, tenemos esto que es la cascarilla y fíjense que salió el endospermo. Toda la parte central. Acá no está todavía tostado. Si prueban esto, va a ser ácido simplemente. No va a tener muchas notas aromáticas del cacao. Pues le falta un paso importante que es el tostado. Si quieren lo pueden romper, lo pueden probar. La parte de adentro es un poco más limpia que el resto. Bien, la cascarilla se elimina. Se puede utilizar, obviamente, los productores de cacao la venden porque se puede usar para hacer infusiones o también se usa como abono o fertilizante. Si quieren, no hay problema. Pueden probar la parte de adentro. No prueben la cáscara que es bastante sucia. Bien. ¿Cómo se hace el tostado? Hagan de cuenta que están trabajando con una fruta seca. Acá los tiempos y las temperaturas varían. ¿De qué va a depender? Del tipo de cacao. Y esto ya es un tema personal de cada productor. Porque en el tostado es ya la primera parte donde interviene el fabricante de chocolate. Uno puede, a partir del tostado, definir características aromáticas y de color en el producto. Por ejemplo, ese cacao que está ahí fue tostado a 160 grados durante 22 minutos. Para que tengan una referencia de los parámetros. Como es un cacao muy aromático, un cacao donde tengo notas, hay algunas notas florales y notas de frutas, de frutas exóticas, no es un cacao que sea recomendable tostarlo a temperaturas muy altas. Porque si no, tienden a perderse notas aromáticas que son deseables. Ya en el cacao tipo, o sea, el cacao que proviene, por ejemplo, de África, ya sea de costa de Marfil, Togo o también de Indonesia, ya son cacaos un poquito más ácidos que este, más astringente y requieren un poco más de temperatura durante el proceso de tostado. También para facilitar la extracción de esos aromas que después no son deseables. Bien, hasta ahí tenemos entonces materia prima. Vamos a hablar un poquito de la fórmula. Acá tienen una receta de un cacao, de un chocolate al 70%. Cuando hablamos del porcentaje, acá hace referencia ese porcentaje a todos los componentes provenientes del cacao. Por ejemplo, si acá hacemos un poco el cálculo, entre nip de cacao y manteca de cacao hay un 70% del total de la fórmula. A eso se refiere el porcentaje de cacao. Todos aquellos componentes que provienen de cacao. Obviamente, este es un chocolate del tipo semiamargo. Cuando tenemos ya de un 55% de cacao en adelante, hasta el 75% es un semiamargo. De 75% al 85% ya es un amargo. Y después, si le saco totalmente el azúcar, tenemos directamente pasta o licor de cacao. Bueno, supongamos que queremos hacer un chocolate con leche. Ahí reduciríamos la cantidad de nip de cacao. Agregaríamos más cantidad de azúcar y leche en polvo descremada. Es para llegar a la fórmula de chocolate con leche. Bueno, vamos a repasar. Vamos a anotar la fórmula. Así la tenemos acá a mano. Bueno, esta es la fórmula con la que vamos a trabajar. Vamos a repasar un poquito los ingredientes. El primer ingrediente ya lo estuvieron viendo, que era, obviamente, el cacao. Nosotros vamos a partir desde el nip en esta máquina. En el proceso tradicional, como vimos la otra vez, la manteca de cacao se agrega al final del proceso, cuando está en etapa de concado. Pero, ¿qué pasa? En esta máquina en particular necesitamos un medio líquido para que se pueda refinar. Entonces, ya parte de la manteca de cacao la agrego desde el principio. Si no, estaría triturando solamente sólidos y llevaría un buen tiempo hasta que largue la manteca de cacao propia y se empiece a lubricar y a refinarse. Es un proceso particular, pero las primeras producciones de chocolate que se hicieron en el mundo fueron con este proceso. Fíjense que es lo mismo, molino de piedra. Casi en la misma máquina que se hacía la harina se podía hacer el chocolate. Y a principio, o sea, cuando empezó todo esto, antes incluso de la revolución industrial, el sistema de, o sea, la potencia para hacer eso, lo hacían a partir de nurias con caballos o también usando molinos con agua al lado de algún río. La semana pasada estuve dando un curso en Buenos Aires, en Chocolate Fénix, me mostraron unas fotos de la fábrica original, porque ellos ya son la cuarta generación de Chocolatero, año 1800 y algo. Y están las ruinas de la fábrica original, donde está todavía la rueda de madera del antiguo molino. Como es una zona protegida, no se puede tocar nada, porque está al lado de un acueducto construido por los romanos. Esto, obviamente en España, pero los romanos ya saben que anduvieron por todos lados. Entonces, como está al lado de un acueducto, que es toda una zona histórica, no se puede tocar nada. O sea, que está intacto como quedó. Ahí está. Bueno, esto que tengo acá en las manos, ahí se lo voy pasando, lo pueden probar. Eso es azúcar mascabo. No sé si alguna vez lo escucharon. Es un azúcar orgánico. Hoy en la mañana hicimos chocolate donde utilizamos azúcar común. En este caso, vamos a usar ese azúcar que... ¿Por qué elegimos ese azúcar? Porque es un azúcar orgánico. Estamos usando un cacao peruano 100% orgánico. Es una locura meterle un azúcar que no lo sea. Entonces, vamos a usar también azúcar orgánico. De todo esto, lo único que hace un poco de ruido, obviamente, es la lecitina de soja. Es la lecitina de soja no solo que no es un producto orgánico desde su proceso, sino que también tratamos de no usar lecitina en un chocolate con tanta cantidad de cacao, porque primero que no es del todo necesario, porque hay poca cantidad de azúcar. La lecitina lo único que hace es ayudar a que el azúcar se disperse mejor en la grasa. Otra de las razones es porque la lecitina de soja, o sea, toda la soja del mundo es transgénica. O sea, que si queremos hacer un cacao totalmente orgánico, donde no tengamos ningún OMG, no sé si saben lo que quiere decir, organismo genéticamente modificado, no podríamos usar soja. Por ejemplo, ahí la empresa donde trabajo en Europa, nosotros tenemos certificación, una certificación que se llama así. GMO free, o sea, libre de organismo genéticamente modificado. En español sería... OGM. En italiano también, ¿sí? O sea que no hay ningún tipo de ingrediente que haya sido modificado. Acá la lecitina no correría, porque obviamente es transgénica. O sea, ¿qué usamos en su reemplazo? Lecitina de girasol. Diez veces más cara, pero al menos permite seguir trabajando con la certificación. Y otra cosa, los alérgenos. La lecitina de soja es un alérgeno. O sea, es un derivado de la soja, por lo tanto alérgeno, también para no interferir con la certificación de alérgeno, tampoco puede usarse la lecitina de soja. Bien. Entonces, con esos ingredientes vamos a comenzar el proceso. Otra cosa que quería mostrarles interesante... Eh... Se lo voy a mostrar un poquito más adelante. Ahora vamos a ver. Vamos a arrancar el proceso. Tenemos acá el melanché, que simplemente lo que hacemos antes... Acá quedó un poquito de chocolate de esta mañana. Simplemente lo que hago es calentar un poco las piedras. Para que la máquina no arranque del todo fría, que puede llegar a bloquearse por la materia grasa cuando endurece. Entonces se calienta un poco la máquina. No va a ser mucho porque, como la estuvimos usando, ya está caliente. Pero yo la tuve que calentar un poquito más. Está sucia con el chocolate que hicimos hoy. Pero si partiéramos con la máquina limpia, simplemente calentamos un poquito las piedras para que no arranque del todo fría. Porque si no, cuando entra en contacto con la manteca de cacao, tenemos el problema de que se endurece. Entonces, agregamos acá un poco de la manteca de cacao. Después vemos si hace falta agregar más. Sí, derretida. Y ahí ponemos a funcionar la máquina. Ahí va a estar girando. Ahora, de todos modos, cada rato van a levantarse para ir viendo el proceso. Y acá lo que voy a hacer es aflojar toda la tensión. Esto de acá lo que hace es regular la presión que van a estar haciendo. Los cilindros, o sea, los conos de piedra contra el fondo. Cuanto más lo apriete, más achico la distancia. Piensen que ahora tengo que arrancar con los nips, que están muy grandes, y con el azúcar, que también está con la granulometría bastante grande. Entonces, arrancamos con nada de presión, totalmente abierto. Y ahí comenzamos a agregar de a poco el azúcar. Van a hacer un poco de ruido. Y vamos a seguir intercalando con los nips de cacao. Al principio, obviamente, hasta que esto se transforma en pasta, es un poco ruidoso el proceso. Piensen que esto que están viendo acá, que son pedacitos de 4 a 6 milímetros, después va a quedar en menos de 15 micrones. O sea que, no lo va a detectar el paladar. ¿Se siente ya el aroma? Ahí. Como ahora van a empezar a sentir, cuando empiece a alargar. Ahora, ahora se levantan y lo vienen a mirar. Ahí lo cierro un poquito, más que nada, para que no se enfríe y sobre todo para que no salpique. Exactamente, si nosotros a ese nip de cacao lo trituráramos acá solo, se obtendría una pasta. Si esa pasta la prensamos, lo que sale es la manteca de cacao. ¿Quieren acercarse a ver ahora la primera etapa? Fíjense que ni siquiera es una pasta. Vamos a pararla así, así lo ven. ¿Ven cómo se va? Está muy rugoso. Sí, el aroma, ¿no? ¿Lo sienten? El aroma es impresionante. Pasa claro que hay muchos componentes aromáticos que tenemos que evaporarlo. Está todo ahí concentrado y en estado natural. Pero fíjense que está totalmente rugoso. Ahí de a poco lo que voy haciendo es aumentarle la presión. A medida que esto se va moliendo, voy aumentando la presión para reducir la distancia entre los conos y el fondo. Así empieza a refinar. Bien, la lecitina, ¿cuándo la vamos a agregar? La vamos a agregar, podríamos ya haberla agregado, pero quiero mostrarles la diferencia cuando tiene la lecitina y cuando no. Al no tenerla ahora van a notar que, si bien se va a formar una pasta, va a tener algo de fluidez, no va a ser totalmente líquida. Ahora, ¿por qué? Porque piensen que tenemos un producto que no es liposoluble como el azúcar, que lo queremos dispersar justamente en un medio graso. Entonces, ¿qué pasa? Para facilitar eso, para hacer una especie de emulsión, es donde entra en juego la lecitina. La lecitina es un emulsionante, o sea que de alguna manera lo que hace es dispersar la grasa en el agua o el agua en la grasa. Acá obviamente no hay agua en ningún lugar, es todo un producto anidro. Pero tenemos el azúcar, que el azúcar no es liposoluble. El azúcar se disuelve únicamente en agua. ¿Sí? O sea, no se puede disolver en grasa. Y acá tenemos un medio graso, acá tenemos manteca de cacao. Entonces, no es que la vamos a disolver, pero para facilitar que el azúcar pueda fluir en el medio graso, ahí es donde entra en juego la lecitina como emulsionante. ¿Sí? Bueno, acá lo que voy haciendo es limpiar un poco, ayudarlo un poco, ¿no? A que se despegue lo que está en las ruedas. ¿Ven cómo todavía esto no fluye para nada? Es una pasta, espesa. Pero bueno, todavía no empezó a refinarse. Esto del proceso completo va a llevar varias horas. O sea, la idea es que cuando estemos terminando, ahí lo saquemos de la máquina, lo templemos y hagamos la degustación. Hoy también, hoy a la mañana, le dimos casi tres horas y pico de proceso y quedó muy bueno. Pero este va a quedar mejor. Sobre todo está hecho con el azúcar, con el azúcar orgánico. Bueno, ahí ya va a ir trabajando solo. Al principio lo voy a dejar con la tapa para que mantenga la temperatura, porque necesito que levante temperatura. Y después, sobre el final, la voy a sacar para que empiece a hacer el efecto de concado, de que empiecen a evaporarse todos los componentes volátiles que no son deseables. Principalmente, el ácido acético. Si ustedes probaron el nib de cacao, seguramente notaron que era un poquito ácido. Esos resabios ácidos son ácido acético, es vinagre, que es producto de la fermentación. Entonces, una de las cosas que tenemos que eliminar es el ácido acético. Dentro de unos minutos, les voy a pedir que se levanten así y van viendo cómo sigue el proceso. Gracias. Bueno, vamos ahora, porque vamos a hacer obviamente, cuando tengamos este chocolate, vamos a hacer algunas técnicas, algunos rellenos, algunos bombones. Antes les voy a hablar de las recetas que vamos a hacer y de las características de cada uno. Bueno, ahí no tenemos mucho más que hacer. Sí, dentro de un rato vamos a agregar la lecitina de soja. Antes quiero que lo vean, para que vean la diferencia del antes y el después. Y después se lo vamos a agregar. Bueno, vamos a las recetas. Elegí dos recetas para hoy, donde la idea de cada uno es mostrarles diferentes técnicas. No tanto la receta en sí, sino lo importante son las técnicas que vamos a aplicar. Uno de ellos es un relleno que se llama Kampai. Kampai quiere decir salud en japonés. Cuando los japoneses brindan dicen Kampai. Kampai quiere decir salud en el sentido de brindar y salud como el mismo sentido que lo utilizamos nosotros. ¿Por qué este nombre oriental? Porque van a ver que está hecho a partir de dos productos muy orientales. Uno de ellos es el té verde y otro el bambú. Ahora, el bambú, ¿en forma de qué? En este caso estoy utilizando fibra de bambú. ¿Qué es la fibra de bambú? No sé si alguna vez rompieron una caña al medio y vieron que, obviamente, por fuera está la corteza, que es muy dura y adentro hay como una especie de película blanca que uno la puede sacar. ¿Sí? Eso es la fibra. Esa fibra se extrae, se diseca, se muele y se transforma en un polvo de color blanco. Fíjate, está allá Nati en el metálico. Ahí está. Esta es la fibra de bambú que ya está micronizada, está transformada en polvo. ¿Sí? Ahora les voy a explicar el porqué de esta fibra dentro del relleno. Bien, el té verde obviamente no hay mucho que agregar. Acá tenemos té verde de dos maneras. Cenebra para hacer una infusión y liofilizado o instantáneo que lo usamos para reforzar. No conseguimos ahora porque pensé que lo tenía yo y no, se ve que me lo gasté en otra cosa y no tenía. Pues esto no es fácil de conseguir. Pero ¿qué hacemos? Reemplazamos todo. En vez de usar 20 gramos de té de nebras, usamos 30. Y hacemos la infusión un poco más fuerte. De todos modos ya lo probamos esta mañana y quedó muy bueno así. Bien, el té verde obviamente va a aportar toda la parte del sabor dentro de este relleno. Y vamos a ver el tema de la fibra. ¿Por qué agregamos la fibra? En primer lugar la fibra, obviamente ¿qué es una fibra? Hay dos tipos de fibra que usamos en la industria alimenticia. Las fibras solubles y las no solubles. La fibra de bambú no es una fibra soluble, o sea que no se disuelve en el agua. Pero tiene la propiedad de absorber mucha cantidad de agua. Es como una esponja la fibra, desde el punto de vista funcional. No solamente lo utilizamos por eso, que ahora vamos a ver el motivo técnico por el cual está. Sino también por una cuestión salutística. Hoy por hoy la revolución en el mundo del alimento está en reducir en todos los alimentos, todo lo posible, los hidratos de carbono y las grasas. En un relleno de bombones puedo reducir la cantidad de grasa, puedo reducir la cantidad de azúcar. Pero si no agrego un sólido que suplante todo eso, me quedaría una ganache que quedaría prácticamente siempre líquida. Entonces, una manera de suplantar materia grasa y suplantar hidratos de carbono es reemplazarlo por fibra. Cualquier alimento dietético que ustedes consuman, si se fijan en los ingredientes, va a decir fibra vegetal. Generalmente no dice qué fibra en particular. Generalmente se utiliza la inulina, que proviene del agave o de la chicoria. Se puede utilizar la fibra de bambú. No mucho acá en Argentina, en Europa sí se usa mucho. Por ejemplo, se puede usar la fibra de limón. ¿Vieron el ollejo, la parte blanca del limón? También, de ahí se extrae una fibra y se utiliza mucho. También tiene propiedades emulsionantes la fibra del limón. Estamos ahora en un proyecto en la empresa donde trabajo, haciendo productos para helado, una que se llama base Senza E. ¿Qué quiere decir Senza E? Sin E, o sea, los números C, todos los aditivos, o sea, una base cero aditivos. Todo lo que, o sea, el desarrollo de ese producto comienza por la etiqueta. Porque allá en Europa no es como acá que uno no mira lo que consume. Allá lo primero que uno hace es leer la etiqueta del alimento que está consumiendo. Y define la compra en función de lo que tiene. Y cuando uno empieza a ver los números C, ya dice, no, acá hay cosas raras. La mayoría de los números C son productos naturales. Pero bueno, es un tema de percepción. Si yo a la gente le digo estabilizante E410, E412, ya suena a algo químico. E410 es harina de semilla de algarrobo. Y el E412 es la semilla de la goma guar. O sea, estamos hablando de dos productos naturales, pero el hecho de ponerle un número E ya hace que la percepción de la gente sea distinta. Entonces utilizamos sustitutos de todos los aditivos alimentarios que no estén dentro de los números C. Por ejemplo, la fibra del mimón tiene propiedades emulsionantes. Entonces ya sacaríamos, por ejemplo, los monodiglicéridos, las lecitinas, todos los emulsionantes que usamos y reemplazamos por una fibra. O sea, tiene mucha funcionalidad la fibra dentro de los alimentos. Y hoy por hoy es una de las cosas que más se está utilizando. O sea, le estoy hablando de lo último a nivel mundial. Estamos hablando de los desarrollos que estamos haciendo en una empresa de las más grandes del mundo en esto que se van a presentar en la próxima feria en enero, en Lyon. O sea, estamos hablando de lo último del mundo. Estamos trabajando en eso y es lo que se viene. Siempre lo que se presenta en Europa, cuatro o cinco años después llega acá a Argentina. Es más o menos el delay que hay. Pero bueno, para que vayan teniendo en cuenta. La fibra tiene distintas ventajas. O sea, tiene muchas ventajas sobre todo en la parte digestiva. Es muy buena para el tránsito digestivo. Y también tiene la propiedad de, por ejemplo, no tanto la fibra de bambú, pero sí la inulina, por ejemplo, de hacer, de transportar el calcio. No sé si se acuerdan, pero hace un par de años atrás, en muchos de los postrecitos para chicos, decía con inulina o con fibra. ¿Por qué? Porque son ricos en calcio, pero si no hay una fibra que ayude al transporte, no tiene mucho sentido. O sea que la fibra ayuda para eso. También, como les decía, tiene una funcionalidad técnica acá. ¿Por qué está esa fibra? Porque como tiende a absorber agua, y si se ponen a fijar en este relleno, tenemos agua, porque tenemos una infusión. Entonces, tengo que buscar la manera de controlar el agua que agregué. No puedo tener mucha cantidad de agua libre, porque eso va en contra después de lo que es la conservación del producto. Se puede fermentar, se puede echar a perder. Entonces, la fibra lo que va a hacer es absorber el agua libre, a su vez absorber la infusión y mantener el sabor. Porque la fibra de bambú, las cosas que hace también es absorber los aromas, los sabores. Entonces, va a evitar que el aroma al té verde, que es muy delicado, se pierda. Va a ir a migrar fuera del relleno. Entonces, la fibra lo mantiene. Pro y contra de la fibra. Pro, hasta ahora son todas a favor. Una de las contras de la fibra es que, en una dosis elevada, es laxante cualquier fibra. Por ejemplo, la inulina no está permitido... O sea, uno no podría comer más de 40 gramos diarios. De fibra, de inulina. Por lo tanto, cuando hacemos un alimento que tenga fibra, tenemos que pensar de que la porción de ese producto no contenga más fibra de la que puede consumir la persona. Bien. Analizando un poco el resto de los ingredientes, vamos a ver que hay jarabe de glucosa. ¿Qué hace el jarabe de glucosa dentro de una ganache? No sé si alguno de ustedes ya tuvo experiencia en chocolatería o hizo alguna vez una ganache. Es un ingrediente muy común, es jarabe de glucosa. Pero, ¿por qué está ahí? ¿Para qué sirve? La elasticidad es consecuencia, ¿no? Pero, hasta cierto punto, hasta no es deseable que sea chicloso un relleno. El brillo en un relleno, en algo que está adentro, que no lo voy a ver, tampoco me interesa demasiado. En cuanto al dulzor, el jarabe de glucosa es casi cuatro veces menos dulce que el azúcar. O sea que no aporta mucho dulzor. O sea, todo para algo está. O sea, todo tiene un motivo. Pero muchas veces pasa. ¿Cuántas veces vemos que hay ingredientes y no sabemos para qué están? Eso es lo que hacemos los técnicos. Analizar o formular pensando en la funcionalidad de cada cosa. No, nada de eso. Y va a ser difícil de deducir. El jarabe de glucosa está ahí adentro para evitar la recristalización de la sacarosa. Ahora, ¿qué es la sacarosa? La sacarosa es el azúcar común. ¿Dónde hay sacarosa dentro de estos ingredientes? Exacto. El chocolate tiene azúcar, como agregamos recién. Y es azúcar, más el blanco, obviamente. Casi más del 50% del chocolate blanco es azúcar. Y tengamos en cuenta que ese azúcar está refinado, no está disuelto. Porque el chocolate es un producto anidro, no hay agua. El azúcar, una vez que está disuelto, una vez que se le agregó agua y se transformó en un jarabe, tiene la propiedad de que prácticamente no recristaliza o no cristaliza, si está bien hecho. Puede cristalizar. No sé si alguna vez hicieron un almíbar, lo dejaron unos días y se le azucaró todo. Eso mismo pasaría dentro del relleno. Igual piensen que cuando hacen un almíbar, cocinan a más de 100 grados. O sea, el azúcar está súper disuelto. Acá nunca vamos a llegar a 100 grados. O sea que tenemos azúcar que se va a solubilizar luego en contacto con el agua. Y que si no hacemos, o sea, no tomamos precauciones, ese azúcar, ¿qué va a hacer? Va a querer volver a su forma original, que son cristales. Y mordemos ese relleno, esa ganache, un par de días después de que lo hicimos y nos encontramos con un bombón. En vez de ser algo cremoso, agradable, algo totalmente azucarado. Pero piensen en el dulce de leche, dejan abierto el tarro de dulce de leche, después de unos días, ¿qué pasa? Se puede azucarar. También uno de los ingredientes del dulce de leche es la glucosa. Y está por el mismo motivo. O en las mermeladas. En las mermeladas también hay jarabe de glucosa para evitar que cristalicen. Normalmente, si a cualquier solución donde tengamos sacarosa le agregamos o reemplazamos un 20% de la sacarosa por jarabe de glucosa o por glucosa, la glucosa tiene la propiedad de no volver a cristalizar. En la glucosa, una vez que está en solución, no vuelve a cristalizar. Y esa propiedad tiende a transferírsela al resto de la solución. Si nosotros en una solución tenemos sacarosa y al menos un 20% de los azúcares es glucosa, no va a cristalizar. O sea que el jarabe de glucosa lo que va a hacer es evitar que cristalice. Aumenta la vida útil del producto. No es que se va a echar a perder, sino que aumenta el tiempo que el producto va a durar en estado óptimo. Una cosa es la vida útil y otra cosa es que esté perfecto desde el punto de vista órgano eléctrico. Bien, la otra receta es un toffee, el caramel bourbon. Un toffee donde tenemos obviamente distintas técnicas. La primera técnica es la caramelización del azúcar. Ahora, una vez que tenemos el azúcar caramelizado, tenemos que desglasarlo. Si nosotros lo desglasáramos con agua, tendríamos una salsa caramelo, no un toffee. Porque para que haya un toffee tiene que producirse la reacción de Maliar. La habrán escuchado miles de veces. Que es la reacción de Maliar cuando los azúcares se caramelizan en presencia de proteínas. Eso da otros precursores aromáticos que son justamente las notas a toffee. Nosotros que vamos a usar, crema de leche para desglasarlo. O sea que las proteínas que están en la crema de leche van a hacer que se produzca esa reacción. Y tengamos la nota toffee. La nota toffee es la nota del dulce de leche. Es el caso más común de toffee que conocemos los argentinos. Y lo que va a dar el sabor, en este caso va a ser la vainilla bourbon. Yo acá les traje... Esto es media chaucha, está abierta. Esto es chaucha, la más grande vainilla bourbon y la más chiquita vainilla papantla. La papantla es mexicana. Esta cultivada justamente en papantla. Otra de las zonas productoras grandes de vainilla en México es la zona de Veracruz. Es más, del puerto de Veracruz salieron las primeras vainillas para Europa. Y la vainilla bourbon que ya está acá, si sienten la diferencia aromática, es muy distinta. Son muy diferentes. Esta es la vainilla más preciada del mundo. La vainilla bourbon que tiene ese nombre por la isla donde se cultiva. Antes se llamaba Isla Bourbon, ahora se llama Isla de la Reunión. Está cerca de Madagascar, en el océano Índico. Tiene ese nombre porque obviamente fue una colonia francesa. Y de ahí también por qué los franceses utilizan tanto la vainilla dentro de sus preparaciones. Hay distintos tipos. También hay otra que es la Madagascar, de origen Madagascar. Esta es muy próxima. Y otra que es la Tahití. No traje ahora, pero también tengo, utilizo. Y es diferente, son todas distintas. Si quieren, sientan la diferencia. Fíjense también la bourbon. Lo tierna y lo brillosa. Seguramente acá cuando llega la vainilla ya va a estar seca, va a tener aroma prácticamente a nada. Porque cuando llega acá ya le hicieron dos o tres extracciones. ¿Pero qué hacen con la chaucha? La colocan en alcohol y otros solventes y le sacan todo el extracto. Una chaucha de calidad tiene que ser brillosa, aceitosa. Y en ese punto sabemos que es fresca. Esa bourbon es fresca. O sea, si ven el brillo que tiene, es el aceite propio esencial. Para hacer el Toffee podría usar crema de leche, podría usar leche, leche evaporada, leche condensada, manteca. O sea, cualquier ingrediente que me aporte las proteínas de la leche. ¿Está? Otra de las formas es a partir de la manteca. Depende para qué lo vaya a utilizar. ¿Yo por qué uso crema de leche? Porque en la crema de leche tengo que hacer una infusión de esa vainilla. Entonces necesito un medio líquido de algún lado. ¿Sí? Entonces utilizo la crema para hacer la infusión de esa vainilla. Esa vainilla más chiquita que es la vainilla Papantla. La vamos a usar, vamos a agregársela al chocolate. Le vamos a dar un ligero perfume con la vainilla Papantla. Esa es traída de México y la otra directamente, o sea, no la fui a buscar yo obviamente, pero es la que usamos en la empresa donde yo trabajo. Es la que fabrica el amaretto di sarono, el licorto di amarilla. Y compran contenedores de vainilla. Entonces es la vainilla traída del productor la que se utiliza para destilar. Porque ahí mismo se destilan todos los sarones. Bueno, vamos a ver cómo viene esto. Ya ahora que no va a salpicar, me gustaría que vengan y miren cómo está avanzando. Acérquense. Fíjense en poco tiempo cómo va cambiando. Ahí ya de a poco. Bueno, ven ya cómo va cambiando, que va adquiriendo fluidez. Esa es la manteca de cagado que estaba en el grano que fue saliendo. Si quieren ir probándolo ahí, lo pueden hacer. Bueno, vamos a usar la papantla. Ahí la abrimos y vamos a sacarle toda la pulpa. Y esta pulpa la vamos a agregar en el chocolate. No piensen que va a tener sabor a vainilla el chocolate. Le va a dar un toque que va a quedar interesante, pero obviamente hay que buscarlo. No es fácil encontrarlo en un chocolate tan amargo. Pero ahí va a estar. Esa la vamos a guardar que la vamos a usar después para cuando hagamos el toffee. Bueno, vamos ahora fíjense que cada tanto voy ajustando la presión. O sea, le voy ajustando hasta que siento que hace ruido a la máquina que está rompiendo. Porque lo que voy a hacer es achicar la distancia entre los conos y la piedra. No lo puedo hacer de golpe porque también fíjense que esto se va a calentar. Cuanto más lo apriete más fricción tengo. Si lo aprieto mucho puedo llegar a quemarlo. Hoy arrancamos con 42 grados y al final estaba en 46, 48. Entonces hay que tener cuidado con eso. No pasarse con la presión porque produce mucha fricción y se puede quemar. Además que ya a una temperatura muy alta empezamos a perder componentes aromáticos algo que nos interesa conservar. Bueno, vamos a si les parece empezar con los rellenos. ¿Sí? Esta es la lecitina que ahora se la vamos a agregar también. Una cosa que les quería mostrar fíjense que ven que está líquido pero está pastoso. Ven que no chorrea bien. Le falta fluidez. Esa es una de las cosas que vamos a corregir después con el agregado de la lecitina. Acá estamos haciendo una receta más chica. Por lo tanto es muy poca la cantidad que vamos a pesar lecitina y vamos a usar una balanza de precisión. Bueno, vamos a pesar una balanza que pesa centésimos de gramos. Si le pongo de menos, bueno, voy a tener menos fluidez pero si le pongo de más tenemos un efecto no deseado que se llama ruptura del límite de fluencia. O sea, se rompe la... rompemos ya la capa superficial, la capa límite de la materia grasa y después cuando lo queremos templar se abre. O si queremos moldear ponemos en el molde y cuando lo golpeamos para vaciarlo se despega por completo del molde. Por eso hay que tener cuidado con el exceso. Si nos pasamos de largo estamos en problemas. Bien. Vieron entonces hasta ahora que el producto tiene muy poca fluidez lo que voy a hacer es sacar una pequeña muestra mezclo la licitina con un poco de chocolate para que vaya todo lo que pueda y el efecto es inmediato. Ahora lo van a ver obviamente algo de error tengo pero debería que sea lo mínimo posible. Cuando uno hace pruebas pilotos siempre obviamente hay un pequeño margen en los errores de pesaje lo importante ya le digo no excederse en la licitina porque si le pongo de más ahí sí tengo un problema. Bien. Ahora inmediatamente van a notar un aumento del brillo y fíjense cómo chorrea ahora ¿lo ven? ¿Ven la diferencia del brillo y la fluidez? Y ahora a medida que vaya trabajando va a ir cada vez notándose más. Bueno vamos a comenzar con los rellenos vamos a hacer primero el relleno de té verde vayan siguiendo la receta tenemos entonces primero que hacer una infusión vamos a buscar acá los ingredientes los ingredientes van a ser chocolate blanco acá tenemos el té verde en hebras puse a calentar el agua para hacer la infusión el agua que rompa así el primer hervor al menos que llegue a 90 grados voy a tener un poquito de film que lo voy a utilizar para taparlo y lo vamos a dejar un máximo de 4 minutos infusionando no más de 4 minutos es más de 4 minutos el té empieza a alargar una enzima que es la teína después va a traer sensación astringente en el paladar que no es deseada acá tengo el chocolate blanco que ahora lo que voy a hacer es derretirlo un poco vamos a usar una técnica que se llama elaboración en frío de la ganache normalmente uno lo que hace es hervir la crema y agregarla sobre el chocolate pero obviamente eso cuál es el problema primero que tarda mucho después en enfriarse y que tengo que esperar a que se nivelen las temperaturas para emulsionarlo acá lo que voy a hacer es obviamente la infusión la tengo que hacer con el agua hirviendo pero mientras reposa voy a llegar aproximadamente a una temperatura de 45 o 50 grados y el chocolate lo fundo simplemente entonces vamos a tener el chocolate siendo chocolate blanco entre 42 o 45 grados y la parte líquida también a la misma temperatura y las vamos a mezclar a esa temperatura de esa forma va a llegar mucho más rápido a enfriarse ese va a enfriar mucho más rápido y si tuviera que agregar alguna bebida alcohólica por ejemplo no necesito esperar a que se enfríe puedo agregarla directamente porque nunca va a estar a más de 50 grados ninguna de las dos fases bueno ahí agregamos el té y dejamos infusionar tapado unos 4 minutos después lo que vamos a hacer es colarlo sobre el resto de los ingredientes acá tengo el jarabe de glucosa que ahora lo voy a agregar junto con la parte con la parte líquida cuando lo colemos pero como va cambiando es cada vez más más liso acá tenemos entonces el chocolate blanco fundido lo que vamos a hacer con la infusión es colarla la vamos a pesar directamente en la balanza es la cantidad que necesitamos de infusión vieron que acá la receta dice 230 de agua 20 de té verde en hebras 40 ustedes lo que tienen que hacer es pesar 230 gramos de infusión o sea preparen un poquito más y después sacan solo lo que necesitan bien acá tengo la infusión sobre la infusión agrego el jarabe de glucosa lo vamos a calentar un poquito para que salga más fácil y la fibra van a ver van a ver que la inulina la inulina la fibra de bambú cuando la agregue no se va a disolver pero enseguida fíjense que empieza a absorber agua parece que va desapareciendo lo que está haciendo es absorber agua está en hidroscópica que absorbe rápidamente en hidroscópica el agua ven que parece como que va desapareciendo en realidad no se disuelve pero sí absorbe humedad vamos a agregar ahí la glucosa y ahí tenemos la fase acuosa de esta ganache ahí lo que hacemos simplemente es mezclar parte líquida o sea la parte que tiene que contiene agua con la parte que tiene el chocolate y lo vamos a emulsionar miren como emulsionamos ahí con la ayuda de un batidor vamos solamente a la parte central y fíjense haciendo muy poco movimiento trabajo siempre en el mismo punto y ahí se va a formar un núcleo y se va a empezar a emulsionar así de fácil si yo le doy lo mezclo por completo se puede llegar a cortar porque le incorporo más agua de la que puede entonces hago un núcleo en el centro ahí se va formando ¿ven? y eso absorbe solo el agua que va necesitando entonces de esa manera lo hacen más rápido y nunca se les va a cortar y ahora sí podemos mezclarlo todo acá lo que vamos a buscar es que esto enfríe tiene que enfriar a temperatura ambiente y una vez a temperatura ambiente lo emulsionamos con el mixer y con el mixer lo que hacemos es trabajarlo para que quede perfectamente dispersa toda la parte grasa en el agua o sea la manteca de cacao del chocolate en el agua de la infusión cuando usan el si consiguieran el té verde liofilizado o el té verde instantáneo les queda bien verde el color porque cuando lo hacen con la infusión siempre tiende a marronarse un poquito vamos a dejar esto entonces que enfríe y cuando enfríe lo vamos a emulsionar vamos ahora a hacer el otro relleno que es el toffee bueno vamos a los ingredientes ahora si vamos a trabajar acá en el fuego si quieren bueno acá tenemos en una ollita el azúcar van a ver que lleva una pequeña cantidad de agua la receta ¿cuánto de agua? ahí creo que son 30 gramos ¿no? que lleva es lo suficiente para que se moje el azúcar eso lo que hace es ayudar a que se transmita mucho mejor el calor el agua es mejor conductor que el azúcar la temperatura entonces ese poquito de agua va a favorecer a que se caramelice más rápido es muy poquito simplemente que se humedezca el fuego acá está ¿dónde es este? bueno simultáneamente acá lo que tengo es la crema de leche y eso que está ahí es el jarabe de glucosa vamos a tomar esta es la vaina que quedó vacía la agrego acá que me va a servir para también sacarle un poco de sabor y fíjense ahora la bourbon que esta es fresca fíjense la cantidad de pulpa que tiene ¿si? media chaucha esto también lo agregamos porque nos va a dar muchísimo sabor y agregamos la pulpa mezclamos un poquito y esto va a ir al microondas tiene que hervir fíjense los puntos de la vainilla esto para ser una inglesa o para ser un helado de vainilla es espectacular bueno simultáneamente mientras largamos a hacer el caramelo tengo que tener la crema de leche calentando ¿por qué? porque va a llegar el momento en que esto llegue a la temperatura de caramelización que van a ser entre 172 y 175 grados donde tengo que estar preparado con el líquido para desglasar esto va a pasar de caramelo a carbón en pocos segundos o sea que hay que estar preparado cuando acá lleguemos a la temperatura tengo que tener a mano el líquido para desglasarlo bien tenemos entonces acá solamente agua y azúcar podrían hacerlo en seco también pero ¿por qué uso agua? uso agua cuando hago poca cantidad si fuera a hacer una receta grande no sé 4 o 5 kilos de producto terminado ahí sí me conviene ir con el azúcar en seco y lo puedo hacer sin problema pero cuando es poquito ¿qué pasa? que tiende a quemarse solo el azúcar que está en el medio y el resto no entonces mejor agregarle un poquitito de agua además se hace más rápido si ustedes hacen mucha cantidad también les conviene tomar la temperatura con el termómetro cuando es poca cantidad ¿qué pasa? que hasta que metieron el termómetro y leyó la temperatura se les quemó entonces lo que podemos usar es el punto de humo del caramelo el caramelo empieza a echar humo a los 172 grados a esa temperatura yo ya sé que faltaría muy poco para llegar a los 175 o sea casi de manera inmediata entonces me guío por eso por el color y por el punto de humo cuando empieza a salir humo está 172 porque en esta cantidad va a ser imposible medirlo correctamente entonces cuando empiece a humear ahí es donde le voy a agregar la crema de leche que la tengo acá bien caliente con las vainillas en lo posible que esté hirviendo nunca desglacen con un líquido frío es porque obviamente ¿qué hace? les enfría el caramelo se sella se arma una bola de vapor ahí que explota y se queman entonces lo más cerca posible del hervor acá lo que tengo es el chocolate con leche pues este es una manera hola es un método es un método híbrido de utilizar el toffee estoy usando el toffee para luego transformarlo en una ganache fíjense que estoy usando la parte líquida del toffee para luego transformarlo en una ganache acá el chocolate está lo había fundido hoy o sea que está semi fundido puede estar incluso totalmente duro porque piensen que el caramelo el toffee que le voy a agregar va a estar a 105 108 grados o sea que es suficiente esa temperatura para fundirlo bien acá tengo la vainilla bueno ustedes ahí no van a sentir pero esto tiene un aroma espectacular las chauchas dejenlas ahí hasta último momento porque van a seguir entregando aroma incluso cuando desglacemos los toffees tienen también puntos de cocción yo acá lo estoy cocinando a la temperatura mínima prácticamente una vez que ustedes desglacen con el líquido la preparación queda más o menos a 105 grados o sea que ahí empiezan los distintos puntos del toffee a 105 grados me quedaría una salsa toffee una salsa caramelo lo puedo usar prácticamente para salsear va a quedar líquido a partir de los 115 grados empieza a ponerse ya más espeso a los 120 de 121 grados ya empieza a tomar la consistencia de un caramelo blando a los 125 es un semiduro y a los 130 tenemos un caramelo duro un toffee duro si yo quisiera esto directamente volcarlo sobre un marco en aceitado o enmantecado después cortarlo como caramelos debe cocinarlo entre 125 y 130 grados una vez que agregue la parte líquida una vez que agregue la crema acá como lo quiero líquido porque es para transformarlo en una ganache la menor temperatura de cocción que va a ser acá 108 grados bueno no falta mucho para que comience a humear presten atención ven que empieza de a poquito a salir humo si ahí el caramelo este está a 172 grados lo dejo unos segundos más para asegurarme que llegue a 175 y agrego en dos partes una pequeña parte y después ya agrego todo ni bien romperbol de vuelta está aproximadamente a 105 grados para que llegue a 108 va a llegar rápidamente no queremos tampoco excedernos con la nota caramelo porque si no voy a cubrir por completo la vainilla y no quiero cubrir por completo la vainilla bueno ahora lo que vamos a hacer es colar el toffee sobre el chocolate utilizamos un tamiz para que no pase la chaucha ahora está caliente la manija y ahí la misma técnica ahí como el chocolate está todavía un poco duro hacemos esto removemos un poco para que se vaya mezclando y esperamos a que se igualen las temperaturas ahí dejamos un poco en reposo para que se igualen las temperaturas no tiene sentido empezar ahora a mezclar cuando está a diferente temperatura y vamos a hacerlo con el mixer acá el método correcto es el siguiente colocamos el mixer bien sumergido y de costado para que salga el aire ideamos al principio que lo sea baja y también trabajo solo en el centro van a ver que toma una textura muy particular poco elástica que es la textura que tienen normalmente los toffees bueno cuando empieza a emulsionar como va cambiando va tomando mucho más brillo cada tanto lo ayudamos un poquito para levantar para levantar lo del fondo es importante trabajarlo bien porque esto tiene mucha materia grasa si no hacemos una buena emulsión después no se va a echar a perder pero puede quedarse se puede secar con los días entonces tenemos que buscar que todo el agua que tiene esté bien dispersa en toda la grasa que tiene este producto bueno gracias entonces ahí tenemos listo el toffee este mismo toffee tranquilamente podríamos si quisiéramos moldearlo en una bandeja en una en un marco dejarlo solidificar y tendríamos un caramelo que podríamos bañarlo en chocolate también si queremos si fíjense la textura que tiene que es muy particular esta es una especialidad francesa los franceses son muy buenos haciendo este tipo de preparaciones bien bueno que hacemos con ese relleno lo colocamos dentro de una manga y lo dejamos enfriar yo acá tengo parte de los rellenos que me quedaron desde hoy fíjense la textura del toffee una vez que está frío ven es bastante elástico mientras que la otra ganache tiene una consistencia más más cremosa si esa es la la diferencia entre el toffee y la ganache bueno si quieren ahora hacemos un pequeño corte me gustaría que se acerquen para seguir más de cerca del chocolate como va entonces no me gustaría que se acerquen